El total de los casos por 116 euros son millones de importados. Tras concluir la primera jornada de las extremas medidas adoptadas en Camagüey para detener la pandemia y que durarán 15 días, en el Grupo Temporal de Trabajo Provincial se analizó el impacto de estas, con la afirmación de que aún no se están cumpliendo con el vigor establecido. ¿Y dónde están las grietas? Pues en la movilidad innecesaria, aglomeraciones y desorden en colas para compras y gestiones en tiendas en MLC, bancos, farmacias y otras unidades, traslado de municipios a municipios sin la debida autorización y madres con menores en las vías públicas. Además, violaciones de cochero, bicitaxis, autos particulares y ventas de ambulantes cuando la presencia de estos durante 15 días no deben ser visibles. Las mencionadas irregularidades a las que se unen el no uso del nasobuco, pobre supervisión en los puntos de control y poca agilidad en el traslado hacia las instalaciones establecidas de confirmados, sospechosos y contactos fueron detectadas por comisiones integradas por miembros de la CTC, FMC, CDR y la Unión de Jóvenes Comunistas en el territorio. Ciertamente, con el cierre de las ciudades a partir de las 4 de la tarde, se observa aislamiento y tranquilidad, pero la COVID no respeta horario. Y en las mañanas es más probable el contagio por los irresponsables contactos e indisciplinas sociales. Así que es imprescindible que las medidas de gran rigor prendan ya, porque este viernes amanecen nuevamente altos indicadores desfavorables de SARS-CoV-2, como 185 positivos autóctonos, 954 ingresados, 125 sospechosos, 46 en vigilancia, 19 pacientes en terapia, 47 niños activos, de ellos 6 menores de un año, 557 focos, 3 fallecidos y una tasa de infectación de 187,6 por cada 100.000 habitantes, catalogada de alto riesgo. Así que revertir estos números depende de los sagramontinos. Luis Naranjo, Televisión Camagüey.